saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de mixups by poeji este juego saldrá a la venta el próximo 16 de junio de 2021 por 7,99 y como todos los juegos de poeji no hace falta hacerse el juego al 100% para conseguir los 1000 gs aún así este juego os va a llevar de una a dos horas completar os voy a poner por orden los puzzles que tenéis que completar para conseguir los 1000 gs y simplemente os voy a poner las soluciones ustedes tenéis que ir escribiendo las palabras en orden en cada uno de los seis de cada logro vale cada logro tenéis que completar seis puzzles para conseguirlo aviso que este juego a mí por ejemplo me ha dado problemas para desbloquear los logros no que no desbloqueen sino que tardan mucho en saltar vale así que seguir jugando sin problema al final acabarán saltando pero eso tardan un poco en saltar una vez que acabéis los puzzles sin más os empiezo a poner aquí soluciones esperando que os ayude esta guía y consigáis esos 1000 gs en alrededor como digo de una a dos horas o 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.